El instinto a la musica de la gimnasia popular fue el poder de cumplir a la extensión expulando el tren con vueltas rutinas. Descantar. Ya. Atención, alinearte por la bandera. Ya. Firme. Ya. Pasos de doblado. Ya. Atención a la izquierda. Ya. Pasos de doblado. Ya. Cambiar el paso. Ya. Atención a la derecha. Ya. Paso de doblado. Ya. Por el paso de la derecha. Ya. Atención. Paso acelerado. Ya. No me hace por el paso de la derecha. Ya. ¡Adiós! 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 Atención, paso de costado a la izquierda. Atención, paso de costado a la izquierda. Atención, paso de costado a la izquierda. Atención, paso de costado a la izquierda.